Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Luis Sports y en el video de hoy vamos a hablar de la MLB, vamos a hablar de los Yankees, de Los Ángeles, de los Astros de Houston, de los Dodgers, también vamos a hablar de los Rangers, de San Diego Padres, así que antes de comenzar recuerda suscribirte, dejarle un like, activar esa campanita que de esa manera me ayudas demasiado y de esa manera apoyas muchísimo al canal. Y pues bueno, justamente vamos a arrancar hablando del lanzador de los Yankees de Nueva York, Luis Severino, porque Luis Severino no le ha pasado nada bien, lleva ya 3 salidas muy muy malas en donde lo han agarrado a palos, recientemente le lanzó a los Mets de Nueva York en donde no le fue nada bien, terminó permitiendo 6 carreras, 5 limpias, 7 hits, 3 boletos en 4 o 2 tercios de innings. Y pues bueno, el manager Aaron Boone después de eso mencionó que encontró un poco de algo en Luis Severino, pero Luis Severino de inmediato fue y dijo todo lo contrario, dice que para él las cosas no mejoraron, que necesita ser un mejor pitcher, dice que cada vez que le dan la bola no está ayudando al equipo y que necesita descubrir qué es lo que le está pasando y corregirlo de manera inmediata. Pues bueno, Aaron Boone dice lo contrario, él dice que vio buenas cosas en Severino y Severino pues dice que no, que no vio nada bueno en él y que él no vio un progreso en sus picheos y obviamente tiene que encontrar la manera de mejorar porque si no, no va a ayudar a este equipo de los Yankees. Y pues bueno, justamente vamos a hablar ahora de los Astros de Houston, una información pues muy dura para este equipo de los Astros, su mejor jugador Jordan Álvarez va a visitar la lista de lesionados, esto con información del insider Bob Nightingale de USA Today. El cubano se sometió a una resonancia magnética para ver qué tan grave era la molestia que tenía en el oblicuo derecho, el gerente de los Astros de Houston, Dana Brown, confirmó que Jordan Álvarez estaría fuera mínimo de 3 o 4 semanas, no podrá jugar ni nada, va a tener que descansar, podría estar de regreso para finales del mes de julio. Y pues bueno, las lesiones oblicuas pues son complicadas, toma tiempo recuperarse, obviamente este Jordan Álvarez pues es un pelotero que está peleando ahí por el MVP de la liga americana, un pelotero que básicamente desde que debutó con los Astros ha sido muy muy importante, además de que ha sido clave en la sede mundial. Y pues bueno, es una noticia muy mala para los Astros de Houston, pero no solamente termina ahí porque hay otra noticia muy muy mala, el día de ayer informaron que el lanzador de los Astros de Houston, Lance McCullers Jr., no va a regresar para esta campaña 2023, una noticia que es muy muy mala, esto con información del propio gerente general, Daniel Brown. Hay que recordar que este hombre se lesionó en la serie divisional, en el juego 4 en el 2021, se agravó la lesión una vez que estaba en el bullpen y pues no se ha recuperado el mismo Lance McCullers Jr., dice Daniel Brown que de todas maneras es un guerrero que ha hecho todo lo posible para recuperarse, para ayudar a su equipo, pero su cuerpo pues no le ha respondido, algo que la verdad es muy malo, porque tú intentas recuperarte, intentas regresar, pero al final tu cuerpo no te responde. Y el Lance McCullers Jr. ha hecho 8 aperturas en los últimos años, en el último año, tiene una distensión en el tendón flexor y tiene efectividad de 3.48 en 7 campañas con los Astros de Houston, un pelotero que la verdad sano es muy bueno, pero el problema es que no está sano. Algo que pues va a ser muy duro para los Astros de Houston, pero la buena noticia es que hay buenos abridores disponibles, Shane Beaver, Corbin Barnes, hay varios lanzadores ahí que podrían hacer el trabajo, pero pues la mala noticia es que el Lance McCullers no va a estar listo y estaría fuera toda en esta campaña 2023. Y pues bueno, vamos a hablar ahora justamente de Los Ángeles Dodgers, recientemente un insider de este equipo de Los Ángeles había mencionado que este equipo necesitan sí o sí, si quieren pelear por la sede mundial, necesitan adquirir un cerrador de élite y también un ace. Pues bueno, obviamente el cerrador de élite pues es Aroldi Shadman, también está ahí Liam Hendricks, pero hay que recordar que Liam Hendricks se ha batido con las lesiones, además de que acaba de salir del cáncer. Pero bueno, Aroldi Shadman claramente parece un objetivo pues muy interesante y muy realista para Los Ángeles Dodgers, obviamente los Reales de Kansas City lo van a cambiar. Un cubano que está en su mejor momento, recuperó esa velocidad, lleva dos salvamentos en cuatro oportunidades y podría ser esa opción y ese cerrador que tanto pues buscaría Andrew Friedman y Los Ángeles Dodgers. Ya que hoy por hoy el bullpen de Los Ángeles es de los peores, la campaña anterior fue de los mejores y ahorita está siendo de los peores, obviamente Andrew Friedman tiene que encontrar la manera de cómo mejora este bullpen, si no, no va a llegar lejos en los playoffs. Justamente hablando de los Dodgers han mencionado que han dejado en asignación al relevista Adam Kolarik, para esto activan de regreso a uno de sus mejores relevos, Sheldon Miller, lo cual es una noticia buenísima. Y Kolarik pues no lanzó casi nada, al final lo han dejado en asignación y pues activan al mismo Sheldon Miller. También los Rangers han firmado un contrato de ligas menores al relevista Ryan Tepera, un Ryan Tepera que hace algunas semanas fue dejado en asignación por Los Ángeles. Había firmado un contrato de dos años, 14 millones de dólares en el 2022, fue un buen relevo en este 2023, pues le costó muchísimo trabajo. En general Ryan Tepera pues ha sido un buen relevo, en los Cups era un buen relevo, creo que después anduvo en Los Atléticos, fue un buen relevo, ahorita en Los Ángeles pues es un buen relevo. Obviamente este equipo de Los Rangers pues necesitan ayuda en su bullpen y van a intentar a ver si Ryan Tepera pues se convierte en ese relevista que era en Los Ángeles y era en Los Cups. El relevo de Los Rangers es el número 24, tiene efectividad de 4.57, obviamente Chris Young pues va a tener que hacer algunas llamadas pues para mejorar este relevo, porque si no lo mejora, esto le podrá costar muchísimo, pero muchísimo. Y bueno, vamos a hablar justamente de Tatis Jr., este hombre está haciendo muy bien las cosas, está haciendo ese pelotero que tanto esperan los San Diego Padres, que tanto esperan los fans. Obviamente Tatis Jr. se está convirtiendo junto con Gary Sánchez en los dos mejores bateadores de San Diego Padres, el día de ayer ganaron a los guardianes de Cleveland, en donde Tatis tuvo tres extra bases, uno de ellos un home run, además se robó dos bases, una asistencia desde el outfield y una base por bola recibida. Con esto se unió al legendario Tony Wynn como los únicos dos jugadores de la franquicia en lograr esta hazaña. Tatis Jr. actualmente va a etapa a 417, cinco home runs y cinco bases robadas en este mes de junio, y obviamente Tatis Jr. le mandó un mensaje a sus compañeros que tienen un muy buen equipo, que este equipo no tiene un límite, que hay muchísimo talento y que saben de los que son capaces, y dice que es cuestión de que se unan para que puedan llegar lejos. Es un equipo de San Diego Padres que han decepcionado en este inicio de campaña, pero pues tienen un buen equipo. Obviamente AJ Perler, pues en el Threat Deadline se espera que sea agresivo, buenos relevos, a lo mejor unos abridores, no sé, otro bateador, pero San Diego Padres la campaña anterior había iniciado muy mal, y casi se meten a ese mundial. Bueno, vamos a hablar ya para cerrar el video de hoy de una información que no es oficial, es una información que han soltado varias fuentes, pero el problema con esto es que ningún insider, ningún insider, pues este, pues un insider seguro, ha pues dado por buena esta información, y básicamente esta información es que según los Yankees de Nueva York, tendrán interés en el relevista de los mellizos de Minnesota, Joan Durán. Un Joan Durán que hoy por hoy es uno de los mejores relevos en el béisbol, que se ha hecho viral porque lanza arriba de 105, 104, dicen según esta información, que como les digo todavía no es oficial, pero nada más la digo por si se hace oficial, pero no le ha llegado a confirmar ningún insider, dicen que los Yankees podrán ofrecer a Glaber Torres, a su prospecto catcher Austin Wells, que se espera que sea el prospecto catcher del futuro, y a uno de sus mejores relevos Ian Hamilton, que curiosamente fue desechado por los Twins, junto con Jane Ercano, o sea, los Twins tuvieron a Jane Ercano y tuvieron a Ian Hamilton, hoy dos de los mejores relevos en el béisbol, y los desecharon a los dos. Pues básicamente esa sería la oferta de los Yankees para hacerse Joan Durán, que yo de entrada no creo que lo vayan a cambiar, o sea, los Twins creo que hoy por hoy, Joan Durán creo que es intocable, me sorprendería muchísimo si lo cambiaran, pero pues bueno, como les digo es una información que han soltado, que se está volviendo poderosa, pero al momento ningún insider, pues ha dado por buena esta información, ya veremos qué es lo que pasa, y bueno, esto por hoy ya sabes, suscríbete, deja tu like, hasta pronto.